Si el perno no enrosca en las cuercas de su máquina, se tienen que cambiar las cuercas. Primero se tienen que quitar los cinco tornillos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, para poder quitar la cubierta. Con los cinco tornillos quitados, quita la cubierta montando un desarmador en la esquina. Y quita la cubierta. Ahora tenemos que extraer las tuercas utilizando unas pinzas. Se prensa aquí y se extrae. Con la tuerca nueva entre sus dedos, coloque las pinzas de esta manera y prensa. Y enganche la tuerca en un lado. Y hasta que enganche. Repita en este lado. Instale la cubierta nuevamente. Y sujétala con los cinco tornillos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Unos pernos nuevos en la rosca. Y apretelos con la llave Allen. Instale el tornillo y la rándula y enrosquela aquí. Repita este procedimiento en el lado opuesto. Para instalar la cubierta protectora, hay dos modos. De forma fija o de forma que pueda girar. Para la forma fija, coloque los dos hoyos sobre los pernos de esta manera. En ambos lados. Para que pueda girar, coloque este hoyo sobre el perno superior en ambos lados. Y que descanse sobre arriba del perno inferior. De esta manera se puede girar. Y que descanse sobre arriba del perno inferior. Y que descanse sobre arriba del perno inferior. Y que descanse sobre arriba del perno inferior.